Hola gente bella y hermosa del internet, en esta ocasión aparte de abrir los cofres daily, vamos a jugar el weekly, que ahora si ya voy a ras, voy en orden, ya no tengo ningún pendiente, y antes de tener pendientes pues me ocupo a pasar Cosmic Rush, así que voy a echarle su buena práctica, a ver, voy a quitar todo esto, y bueno, a ver que tal. Wow, eso me recuerda a Whitespace, oh, este discípulo está un poquito difícil, duales no, este nivel difícil de leer, está un poquito difícil, eso es una Sony Wave referencia literalmente, la canción carrea mucho del nivel, pero está complicado. Pero reitero, me gusta la canción, está muy buena, pero a ver. Bueno, no está mal, no está mal. Oh, ok, un tercio de nivel, wey, muy bien, muy bien, me está gustando. Literalmente acaba de fallar igual que la vez pasada. Ay, se me olvida, el de 33 es horrible. Otra práctica, otra práctica, ocupo otra, ¿y mi cubo? Le di muy rápido a la araña. Está bien, las entradas después de las dobles hacen su conflicto. Tengo que bajar mucho más. Creo que ni un clic tengo que dar ahí, tengo que esperar. Esa parte del UFO me va a costar. Tengo que dar dos clics, ¿verdad? Se me olvidó. Esa es lo más difícil, no se lo creo. Pero, 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 pero le voy a, le voy a dar. No llego. Pero no, 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 eso no. Pero amigo, ese es cincuenta y cinco, es horrible. Esa es cincuenta y cinco. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.